Debido a las necesidades que día a día se presentan, es que los regidores de oposición presentaron una moción con el fin de crear la oficina de la persona adulta mayor y de personas en situación de discapacidad. Asimismo, se pidió que dentro del presupuesto 2023 se destine el contenido económico necesario para la celebración de efemérides y actividades que se han definido de importancia de estas personas. Sumado a ello, que se establezca el contenido económico para que el próximo año se dé un apoyo con la designación de un cantón inclusivo. Que nuestro cantón no está preparado para eso, para atender todas esas necesidades de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. Una oficina, eso es lo que plantea, una oportunidad para tratar todas esas temáticas, para abordar esas situaciones que presentan estas poblaciones. Y también le va a permitir la seguridad, seguridad de tener algo propio. Miren, yo sé que se están haciendo actividades y que a través de la vicealcaldía que tiene la función social, que se yo, ¿verdad? Pero en realidad queremos seguridad, las personas necesitamos seguridad de cuáles son aquellas actividades, toda esa planificación que venga con ellos, desde ellos, con algo para ellos. Por eso es que es importante que la oficina se establezca. El tema fue enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que sea analizado y emita un dictamen al respecto.